Cuando los arqueólogos miraron por primera vez las piedras sincronizadas y dispuestas formando una misteriosa carretera de piedra en el fondo del Mediterráneo, su mente se llenó de numerosas intrigas y cuestiones. ¿Quién pudo construir esta carretera de piedras en el fondo del mar? ¿Para qué se construyó esta carretera bajo las aguas del Mediterráneo? Hasta se especuló con la posible coincidencia con la ciudad mítica de la Antártida. Sin embargo, los estudios posteriores revelaron lo siguiente. Los arqueólogos de la Universidad de Zadar en Croacia, mediante análisis determinaron que este camino de piedras bien elaborado era una carretera de hace 7000 años construida por la antigua cultura bar que habitaba en la región. La cultura bar construyó esta carretera con la intención de que los habitantes de la zona pudieran comunicarse vía terrestre con la isla de Corula, la cual, a día de hoy se encuentra sumergida por las aguas del mar Mediterráneo en el sitio neolítico de Solini. Sin embargo, los efectos del aumento de las aguas marinas sumergieron a unos 4 o 5 metros de profundidad este camino y lo ocultó con el lodo marino, por lo cual, la losa no fue descubierta hasta ahora, unos 7000 años después.